Los centros de salud infantil Robert Reed Cabral y Lugo de Mendoza son los hospitales que a la fecha han recibido un mayor número de menores afectados por dengue. Con este reflejo de incremento, todavía las autoridades sanitarias indican que la enfermedad se mantiene bajo los parámetros esperados. Sabemos que la primera mitad del año los casos son pocos, o sea, baja incidencia. La segunda mitad del año siempre ha sido de alta incidencia en dengue. Es el comportamiento que tiene el dengue durante años. Los directores de estos centros de referencia nacional llaman a los padres llevar a sus hijos al hospital inmediatamente presenten fiebre y no esperar las complicaciones. En el hospital Robert Reed Cabral se han manejado 344 casos. Es normal y controlable porque no hay un desbordamiento del número de casos. Es verdad que hay un incremento con relación al año pasado. Llevamos hasta la fecha 309 casos reportados. De esos 309 casos ingresamos aproximadamente de 10 a 12 casos por semana. Los casos por dengue se mantienen en 16 provincias lideradas por Santiago con 183 y Santo Domingo con 46. El promedio de los casos en estos centros es de 3 a 5 por día y casi el 60% corresponden al sexo femenino, mientras que los pacientes ingresados oscilan en edades de 9 a 15 años. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Llaman a las...